Buenos días a todos. Bienvenidos a el webinar de PipTrade, donde estaremos revisando fintech, oportunidades y desafíos. Estaremos resolviendo varias preguntas como ¿Qué es fintech? ¿Qué empresas existen? ¿Hacia dónde va? ¿Por qué este término ha tomado tanta relevancia en los últimos años? ¿Qué industrias están viendo afectadas? ¿Cuándo nace todo este boom de fintech? Y también vamos a ver qué es lo que está pasando con el tema del COVID, ¿ok? En esta industria en específico. Bueno, antes que nada, vamos a ver cuándo sale el término de fintech. En 1980, Peter Knight, del Sunday Times, usa la palabra fintech por primera vez, en una abreviación de Financial Technology. Es decir, todo aquello que tenía que ver con finanzas y tecnología, él le puso el nombre de fintech, ¿ok? Pero no es hasta después de la crisis del 2017, del crash, donde empezaron a nacer todos estos nuevas compañías que nacen. Y nacen después de una pérdida de confianza en los bancos y en las instituciones financieras, ¿ok? Entonces, salen muchas empresas. Yo trabajé en una de ellas, en Alemania, hasta hace unos meses, que se llama Fidor. Fidor fue uno de los primeros bancos digitales en el mundo, especialmente en Europa, viendo la oportunidad que nace de esta, ¿no? Yo estuve ahí como G de producto en la parte de solutions, que son los que venden tecnología para otros bancos y instituciones financieras. Y, bueno, yo lanzo Big Trade en 2014, un poquito después del inicio. Lo lanzamos como un social trading en Estados Unidos, en Austin. Y poco a poco fuimos evolucionando y hemos ido cambiando de rol. Ahorita estamos más en el tema educativo. Y, bueno, desde el 2014 estoy metido en este tema, ¿no? Que es Fintech. Y Fintech abarca muchas cosas, ¿ok? Ahorita voy a ir platicando un poquito más. ¿Por qué es tan relevante Fintech? ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué todo el mundo está hablando de esto? Les voy a pasar algunos datos, que no los digo yo, ¿no? Según Gartner, que es una de las agencias de research más relevantes. Dice que el 80% de los bancos y instituciones financieras van a cerrar o se volverán irrelevantes. Esto bajo un cambio en la manera en que nosotros consumimos los servicios financieros y las nuevas tecnologías. Este dato es muy fuerte. O sea, estamos hablando de que el 80% de las firmas financieras van a desaparecer. ¿Ok? En México no hay tantos bancos. Pero para darles una idea, en Alemania estamos hablando de que podría haber 300, 400 bancos. En Estados Unidos también hay cientos de bancos y muchos son locales. Entonces viene un tema de transformación. Ya se está viendo actualmente. Por ejemplo, el 35% del market share de la participación de mercado hoy, en 2020, ya está, sobre todo en la parte de wealth management, que es banca privada, inversión y todo eso, está en riesgo por el uso de nuevas tecnologías. No estoy hablando de en 12 años, estoy hablando de hoy. ¿Ok? El 35% de la participación de mercado de los bancos privados, asesores financieros, etcétera, etcétera, está en riesgo. ¿Ok? Entonces, esto son datos, datos duros. Esto viene de Accenture. También Accenture dice que el 75% de la fuerza laboral va a estar compuesta por millennials en 2025, lo cual la generación millennial trae otras expectativas. ¿Ok? No son las mismas expectativas de las pasadas generaciones, lo cual están pidiendo colaboración social, omni-channel, van a decir que es omni-channel. Es decir, que nosotros, los que estamos en FinTech, podamos ver o encontrar al cliente donde el cliente está. De manera física, de manera digital, ahorita hay bancos, bancos completos que están integrados en WhatsApp. ¿Ok? En WhatsApp, en el keyboard, ya hay bancos que operan a través de eso. Hay bancos que operan de manera muy... pues donde el cliente está. Entonces, viene una transformación muy fuerte. Ahorita vamos a hablar un poquito más de cuáles son los neobanks, los challenger banks y cuáles son las industrias que están en donde se está metiendo FinTech. ¿Ok? Entonces, esto es de CB Insights. Préstamos. Blockchain y Crypto. Rectech. ¿Ok? Eso es tecnología en regulación. Los bancos gastan billones de dólares en poder cumplir con lo que les piden los reguladores. Muchas personas haciendo conciliaciones, muchas personas haciendo reportes, muchas personas haciendo auditorías, etcétera, etcétera. Millones de dólares para poder cumplir con la regulación. Entonces, ahí también FinTech juega un papel importante. Personal Finance. Es un nuevo concepto donde la mayoría de las plataformas, Challenger Banks, Neobanks, nos pueden dar un insight de cómo gastamos, en dónde gastamos. Hay lo que se llama Personal Finance Manager, PFN, nos dice nuestro comportamiento de cómo hacemos las cosas, en dónde podemos mejorar. Si vemos que estamos gastando más en seguros en comparación contra los demás, ellos nos dicen, oye, pues estás un poco por arriba del promedio y te empiezan a hacer recomendaciones, ¿no? Pagos. ¿Ok? Pues ahorita vamos a hablar de Alipay, de WeChat. Están mucho más avanzados que Visa y MasterCard en China. Insurance, Insurance Tech le llaman también. Nuevas maneras de asegurar a través de tecnología. ¿Ok? Capital Markets, que es todo lo que tiene que ver con inversiones en mercados de capitales. Es decir, Trading, este, análisis. Los que son, los que están en PipTrade, pues podemos ver Toggle, ¿no? Es un buen ejemplo. Hay muchos. Pero Toggle lo que hace es análisis, utilizando el análisis tradicional con inteligencia artificial. ¿Ok? Podemos ver Robinhood también. Podemos ver Betterment. El Global Advisory de Betterment, de Wealthfront, etcétera, etcétera. Entonces, eso combina un poco la parte de Wealth Management con Capital Markets. Entonces, estamos viendo un cambio completo en la industria. Money Transfer y Remittances. También podemos ver TransferWise, es un gran ejemplo. Aquí, el, ¿se acuerdan? Bueno, supongo que todo el mundo ha escuchado de Western Union. Bueno, actualmente hay plataformas que están haciéndolo mucho mejor de manera digital. Mortgage y Real Estate. Eso está un poquito, un poquito más atrasado, pero para allá va. ¿Ok? Es mucho más complejo. El, el tema de que todo lo que vino a revolucionar, la, pues digamos los smartphones, ¿no? Cada teléfono es un banco actualmente. No se necesita nada más. Entonces, para hacer todo esto que estamos viendo, ¿no? Con que tengamos un teléfono, un smartphone, podemos invertir en los mercados, nos podemos asegurar, podemos hacer pagos, podemos tener acceso a préstamos, podemos hacer transferencias, podemos hacer muchas cosas que antes necesitábamos ir al banco y hacerlo personalmente. ¿Ok? Este es el, este es el, este es el landscape de, eh, de FinTech, ¿no? Esto es por BB Profiles. Pues como pueden ver, estamos, eh, Banking and Payments. En, en Europa hay una gran, pues no sé, no sé cómo decirlo, pero están saliendo muchos bancos digitales. Entre ellos está N26, está N26, está Monso, está Revolut, está Fidor, está muchos, muchos bancos que no necesitas ir al, no tienes sucursales. ¿Ok? Lo único que hacen es, abres tu teléfono, te sacas una foto, le sacas una foto a tu pasaporte, eh, o tu identificación, eh, y ellos atrás, a través de tecnología, te validan tu identidad y te dan tu cuenta. ¿Ok? Eh, la experiencia del usuario es muy buena, ¿no? Eh, yo, pues a eso estuve dedicándome, eh, un rato y, y la verdad es que esto ha avanzado de manera muy significativa. Pagos. Pues, actualmente hay muchos, eh, pagos. Hay compañías que se están desde grandes, como puede ser Google, como puede ser Apple. Tenemos Google Pay, tenemos Apple Pay, ya tenemos la tarjeta de Apple en algunos países. Entonces, Amazon se está, eh, está metiendo también en la parte de pagos. Y el más grande, pues en China, Alipay, eh, TransferWise también está en pagos. Eh, y son, son empresas que están haciendo las cosas diferentes y las están haciendo bien. Todo la, 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 la llaman Customer Centricity. ¿Ok? Que es, que se enfocan mucho en el, el consumidor y toman mucho feedback de, de ellos. En Investments, pues podemos ver Robin Hood, ¿Ok? Vino a cambiar de manera radical la manera en que se hacían inversiones. Antes, los fees por transacción, en cualquier broker, eran, relativamente altos. Y viene Robin Hood y dice, saben que se acabaron los fees por operación. ¿Ok? Y se vino, se empezó a desencadenar eso. Ahora ya es, los fees de los brokers han bajado muchísimo o han dejado de cobrar. ¿Ok? Entonces, claro que tiene un impacto, este, a estas firmas. Ahorita les voy a, les voy a, les voy a platicar un poquito más. En, en Financing, Peer to Peer Lending, está Lending Club. En México, está, este, Prestadero, está La Taza, está, eh, Cubo, creo que es Cubo Financiero. Eh, ha crecido mucho. ¿Pero qué ha pasado con esto? Por ejemplo, cuando una, una plataforma tan grande como Lending Club, tuvo que adquirir un banco. ¿Ok? Entonces, porque necesitaba una licencia bancaria para poder tener captación. Entonces, eh, estamos viendo como un, cómo se acomodan las piezas. Eh, Direct Lending también. Entonces, la parte de, de préstamos, crowdfunding. Si yo tengo una empresa, eh, yo puedo ya, está Angels Investors. Yo puedo levantar dinero en una plataforma digital. Puedo hacerme de socios a través de una plataforma digital. Eh, igual, lo mismo en seguros. ¿Ok? Eh, aquí es un poco las tecnologías que están surgiendo. ¿No? Hay muchas, muchas, eh, plataformas que ofrecen servicios. ¿No? Bueno, el, el landscape o el mapa es tan grande que no, es difícil ver los logos, pero nada más es para darles una idea. ¿Ok? Eh, en Europa salió una regulación que se llama PSD2, 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 PS ¿Ok? A través de APIs, que es un concepto, es una manera de comunicar, pero nada más es la conexión. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? Que jugadores más pequeños están, les están dando juego en el mercado sin tener que tener ninguna licencia bancaria. ¿Ok? Eso está revolucionando muchísimo los bancos en Estados Unidos, diré, en Europa, pero parece que eso se está permeando hacia otros países. Se llama Open Banking. Ahorita les voy a platicar un ejemplo, ¿no? Pero bueno, con eso hay muchas nuevas compañías que están saliendo para ofrecer este tipo de tecnología. Les voy a platicar un poco de lo que está haciendo PSD2 y por qué en Europa el tema de FinTech está un poquito más avanzado que en otros países. La regulación, sobre todo en el Reino Unido, ha favorecido mucho a estas nuevas plataformas. ¿Ok? Entonces, se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, vamos a darle juego a otros jugadores en el mercado, ¿no? Alguien que procese pagos, que no necesariamente sea un banco. Recuerden que el banco, la diferencia de los, el banco lo que puede hacer, puede hacer captación, pero los pagos los puede hacer cualquiera, si tiene una licencia, sin ser banco. Entonces, hay dos licencias, una de agregación de cuentas y otra que es de pagos. Por darles una idea, si yo tengo una aplicación en Santander, Santander actualmente lo que puede hacer es que conectarse a BBVA, donde también tengo una cuenta, y darme el saldo de BBVA. ¿Ok? Entonces, si yo me meto a mi cuenta de Santander, ya no tengo que entrar a mi cuenta de BBVA para ver el saldo. ¿Ok? Y no solo eso, sino que yo también puedo hacer pagos a través de mi cuenta de BBVA en la plataforma de Santander. ¿Ok? Es lo que está haciendo esta nueva regulación de PSD2 y todo lo que viene con Open Banking. Y eso estoy hablando de una plataforma de bancos grandes, ¿no? Pero hay plataformas más pequeñas que están agregando todos los bancos que puedas tener en una sola plataforma y ver cómo se empiezan, ver tu comportamiento financiero y a lo mejor hasta hacer sugerencias de cuál es tu comportamiento, dónde estás gastando más. A lo mejor vemos que estás gastando más en televisión de paga, entonces te puedo ofrecer un mejor paquete, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuál es el problema? Que los bancos Revolut, Monso y todos esos, en el 26, prácticamente están regalando todo. ¿Ok? Las cuentas bancarias no te cuestan, no te cuestan las transferencias, no te cuestan muchas cosas. Entonces decimos, bueno, entonces, ¿ellos de dónde están ganando? Pues están ganando de dos maneras. Una es a través de cross-selling, es decir, vender algunas otras cosas. Y en realidad el negocio de estas plataformas, a pesar de que una buena parte viene de servicios financieros, otra parte mucho mayor, y es a donde están apostando la mayoría de estos bancos, es a ser un, como le llaman, un marketplace. Es decir, vamos a, van a empezar a incluir servicios personalizados en base al comportamiento, anuncios personalizados en base al comportamiento financiero de las personas. ¿Quién es el que sabe dónde gastas? Pues los bancos. ¿Ok? No han llegado ahí, y ahorita vamos a seguir platicando, ¿no? Un poquito. Y eso trae algunas consecuencias. Vamos a hablar un poco de las evaluaciones de estas empresas. ¿Ok? Les llaman unicornios a aquellas empresas que tienen evaluaciones con, mayores a un billón de dólares. Pero, ¿qué vemos en la parte izquierda? ¿Ok? Estamos viendo que todas estas compañías, ¿ok? Están levantando capital. ¿Por qué están levantando capital? Como les mencionaba anteriormente, la mayoría están regalando muchos de sus servicios y todavía no son rentables. ¿Ok? ¿Ok? Eh... Y ese es un problema. ¿Por qué una compañía que no es rentable depende de la... de financiarse en los mercados privados? ¿Ok? Robinhood levantó 539 millones de dólares. ¿Ok? En 2019. Opendoor, un billón. Stripe, 685. Credit Karma, 869. Estoy hablando de las más grandes. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa en una crisis como el COVID? ¿Ok? Pues, los mercados tienden a secarse. Es decir, a buscar un refugio a activos que tengan un menor riesgo. ¿Ok? Un poquito más aquí en la derecha, vemos algunos de los unicornios, como les llaman, ¿no? Podemos ver en Europa hasta Reavolut, Transferwise, Klarna. En el lado izquierdo, estamos viendo en Estados Unidos, Robinhood, Cabbage, Coinbase, Stripe. Y en Asia, pues está Alipay, que es uno de los mayores, bueno, el mayor proveedor de pagos, si lo podemos llamar así. Sus valuaciones pueden ir desde un billón hasta 150, que es lo que vale Alipay o Ant Financial, que Ant Financial es dueño de Alipay. Entonces, ¿qué pasa cuando los mercados no inyectan capital a estas compañías? Pues puede haber ciertas que vayan a cerrar. No, es normal que si no eres un negocio y nada más estás buscando adquirir usuarios para después venderles, como lo hizo Facebook. Pues sí hay espacio para Facebook, hay espacio para Instagram, todas las redes sociales, Google. Pero, pues en FinTech, pues hay una cantidad enorme de compañías, ¿ok? Si nada más se van a enfocar en adquirir usuarios y luego venderles algún otro tipo de servicio, que no es el caso de Robinhood y Stripe, ni Opendoor, ni Credit Karma, ¿no? O estos, este, de Credit Karma o Acorns. Pero sí es el caso de muchos otros que están buscando hacer negocio a través de la venta de publicidad. Y entonces, pues vamos a ver un ajuste en esto. Yo le llamo a esto, es BC Subsidized, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que están subsidiados por Venture Capital. En el momento, por ejemplo, que cualquiera de estas empresas, no digo cualquiera de estas, pero muchas de estas empresas, en el momento que el Venture Capital o el Private Equity, o aquel que esté financiando estas empresas, deje de poner dinero, en ese momento la compañía puede colapsar. ¿Cuál es el riesgo? Pues que hay muchos bancos también, ¿no? Y, 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 pues los bancos tienen el dinero de, de, de la gente, ¿ok? No es que, no es que quiera asustarlos ni que vaya a pasar, que esté diciendo que vaya a pasar nada grave, pero los bancos son regulados en base a su nivel de capitalización, no en base a su, los bancos centrales no les piden a, a los bancos que les enseñen sus, ingresos, ¿ok? Entonces, mientras haya inversiones, se puede llegar a tener los niveles de capitalización que puede tener Basilea, o, en, en, en el caso de México, el que lo regula puede ser Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, ¿ok? Entonces, los bancos tradicionales llegan a ese nivel de capitalización en base a ingresos, no en base a, a, a inversionistas privados, ¿ok? Entonces, ese puede ser un, un problema que podemos estar viendo en el 2020 por, por un, una, por menor liquidez, ¿ok? Los ganadores van a seguir teniendo dinero, van a seguir, eh, teniendo la atracción, van a seguir, eh, adquiriendo usuarios, y van a haber varios que, que van a, van a ser muy exitosos, pero también puede haber varios que se vayan a quedar en el camino. Les voy a poner aquí un ejemplo de por qué es, de qué tamaño estamos hablando, es de, de la manera de cambiar los negocios y lo que ha crecido. Visa y Mastercard, ¿ok? Más o menos pueden, está en inglés porque así vienen los datos, ¿ok? Visa y Mastercard pueden procesar 2,000 transacciones por segundo, ¿ok? Ant Financial, en China, que es parte del grupo de Jackman, Jackman, este, que es parte de Alipay, puede manejar 250,000 transacciones por segundo. Visa y Mastercard, todos nosotros, me parece, que tenemos una tarjeta de Visa y Mastercard. Bueno, pues en China, Alipay y WeChat son los que están haciendo prácticamente la mayor cantidad de pagos, ¿no? Y vemos que es casi 200 veces, bueno, casi 220 veces más la cantidad de pagos que pueden procesar estas tecnologías. Ahora, en Latinoamérica, ¿qué está pasando? Acaba de salir un banco en Brasil que se llama Nubank, ¿ok? Para ponerlo en contexto, Itaú se fundó en 1945 y tiene 27 millones de clientes, con 4,600 sucursales en 12 países. Nubank tiene 20 millones de clientes, fue fundado en 2013 y no tiene sucursales. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de el alcance de la tecnología y cómo esto puede acelerar la adquisición de los usuarios. Charles Schwab, ¿ok? 17.7 millones de cuentas de brokers. Este fue fundado en 1971. Robinhood, fundado en 2013, tiene 10 millones de cuentas. ¿Ok? Son tres ejemplos que nos dan una idea de cómo la tecnología ayuda a escalar de manera muy rápida, ¿ok? ayuda a prestar servicios de manera mucho más eficiente con el uso de tecnologías. Puedes hacer un servicio muy personalizado y la experiencia del usuario puede ser mucho mejor. Revolute para mí es uno de los bancos que tiene la mejor plataforma, para mí es el banco que tiene la mejor plataforma digital y bueno, les está yendo súper bien, ¿no? Actualmente el banco digital que más clientes tiene es Nubank con 20 millones. Ellos nada más están en Brasil. ¿Ok? Mucho más que otros bancos que lanzaron antes. Esto nos habla de que en Latinoamérica hay una necesidad de inclusión financiera muy grande y no necesitamos ir y poner sucursales en zonas muy remotas porque como les decía cada teléfono hoy es un banco. ¿Ok? Y puede ser lo que lo que hacías prácticamente todo de lo que hacemos en las sucursales. Vamos a ver un poco el crecimiento del FinTech, ¿no? Estoy ahí hasta 2018. Pero bueno. En 2010 había 342. Esto estamos hablando de número de deals, número de inversiones. y estamos hablando de que estos son datos proporcionados por Accenture, pero podemos ver que los montos, ¿no? Deal volume en millones, 70 mil, estamos hablando de que vale 50. en 2018 hubo una inversión de 55 billones de de dólares. ¿Ok? En comparación de un billón en 2010 55% creció en 8 años. 55 veces, 55x. ¿Ok? Ahorita vamos a ver qué ha pasado después de la de la pandemia, ¿no? Bueno, después de todo esto. Vemos que en 2018 sube muchísimo y vemos que cada vez Europa ha crecido un poquito más. Al principio podemos ver que casi todo era Estados Unidos y en 2015 empieza a aparecer un poquito más Europa, Asia, y tenemos que en Asia, Pacífico, es donde está el mayor, la mayor actividad en términos de transacciones, es decir, en términos de inversiones en ese país. Estamos hablando de que 342 deals a 3,251. ¿Ok? Entonces, hay un crecimiento exponencial hasta los últimos años y vamos a ver aquí puse hace 3 meses esto que les estoy diciendo, que las compañías deberían de empezar a enfocarse un poco más en hacer dinero y no en captar a clientes. ¿Por qué? Porque aquellos que no tengan la atracción y no tengan los números se les van a poder secar el número de transacciones y el, o sea, el número de, 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 las inversiones y eso al ser VC subsidized puede traer implicaciones eh, grandes. Aquí ponía que esperaba que estuviera eh, mal. También hablaba un poco de que pudiera haber un surplus, es decir, una sobreoferta en la, este, en el trabajo o en la, eh, la gente experta en fintech por el, el mismo efecto, ¿no? Vamos a ver qué está pasando en el Q1 eh, solo hubo 404 deals en 2020 post-COVID, ¿no? Esto es el peor desde el 2016, ¿ok? Si nos vamos a esta gráfica y vemos la cantidad de compañías que había en 2016, aquí estamos hablando de 2018, pero probablemente en 2019 estemos por acá, ¿ok? Si, si es el peor del 2016, pues entonces tenemos que repartir este pastel ¿ok? Entre todas estas compañías. Entonces, el, el impacto es bastante, eh, bastante grande, ¿ok? Esto lo, lo, lo saco también de esta, eh, CV Insights, ¿ok? Para no decir que es, por eso está en inglés, ¿no? Eh, Fintech Funding, este, el, el, el fundeo en Norteamérica, Asia, Australia, Sudamérica, África, se cayó cuarto por cuarto, este, mucho, en Asia, 69%, se cayó el, las inversiones en estas compañías. En Europa, también, lo mismo, ¿no? Se cayó, eh, incluido este, y esto incluye, el, Revolut levantó 500 millones de dólares en, en su serie D. ¿Ok? Entonces, ¿qué va, qué va a pasar aquí? Bueno, una de dos, va a haber compañías que cierren, va a haber consolidación, los, los ganadores, pues, van a seguir creciendo y los que no llegaron a tener tracción o no son, eh, o compañías que tengan una, un negocio sostenible y que dependan de inversiones, pues, si no tienen los números, no van a poder conseguir la inversión. Ahorita estamos hablando de que el 22% de los trabajos en FinTech, como mencionaban en un post que hice hace tres meses, están en riesgo por el coronavirus. no porque no funcionen, sino porque dependen de inversiones privadas. ¿Ok? Y dice aquí que pudiera ser mucho peor. ¿No? Eh, estamos viendo que están, si nos metemos a las noticias y ponemos Layoff, eh, FinTech, vamos a ver que, que hay muchas compañías que están dejando ir a la gente. y eso es, es obvio, hay, yo, el día de hoy, este, si tuviera mucho dinero, pues, ¿en dónde decidiría invertirlo? O sea, a lo mejor me esperaría un poco a que pase todo este tema y después decidir. ¿Ok? Entonces, eso mismo pasa con los inversionistas, este, privados. ¿No? A lo mejor, el futuro es un poco incierto, se quieren esperar y bueno, eso es lo que estamos viendo. No sé, este, con esto yo terminaría un poco mi presentación eh, y, pues, estamos abiertos a preguntas y respuestas. Gracias. ¿Alguna pregunta que esté por ahí? La pueden hacer a través del chat. Ok, se, ya vienen las preguntas. ¿Se puede entrar a un fondo de inversión a partir de las fintech? Sí. Jimena, hay, eh, Angel Investors que, que ya, eh, a un fondo de inversión, claro que sí, está el, en México, está un poquito atrás, la verdad, pero una de las plataformas más exitosas es Betterment y lo que están haciendo es, está entrando mucho lo que se llama Robo Advisory. Ok, ¿Qué quiere decir? Que reducen los costos de manera significativa mediante algoritmos, sabiendo tu edad, sabiendo cuándo quieres, este, sacar el dinero, cuáles son tus, eh, tu perfil de riesgo y lo acomodan y entonces estas empresas manejan tu dinero sin los gastos tan altos o, o altos que pueden tener fondos de inversión activa. Ok, entonces sí se pueden fondos de inversión, pero estamos hablando de fondos de inversión de capital. Ok, si hablamos de fondos de inversión para invertir en empresas también se puede. Hay, hay plataformas que son crowdfunding que puede, eh, que puede haber, eh, que puedes invertir en compañías también, ¿no? ¿Cómo puede afectar la ley Fintech en la creación de nuevas empresas? Pues la ley Fintech lo que está haciendo es permitir a las empresas cumplir con la regulación. Ok, antes había un, es un área gris, ok, donde, eh, donde las Fintech no sabían si estaban cumpliendo o no cumpliendo y es a raíz de eso que sale la ley Fintech y regula a esas, a esas compañías, por lo tanto, hoy es más fácil crear una empresa y decir, bueno, cumplo o no cumplo. antes pues medio te la estabas jugando, ahorita por lo menos las reglas están claras. Pregunta Mario, Juan, ¿cómo es el futuro de las Fintech en México? ¿Consideras que aún, que faltan aún avances en temas de regulación y ciberseguridad? México me parece que va unos años atrás, eh, pero, es un hecho, o sea, Fintech llegó para quedarse y faltan avances, sí, ciberseguridad existe, no es la tecnología sino es como la usas, es decir, la tecnología está, eh, es lo mismo, eh, un, una tecnología biométrica en Europa, en Estados Unidos, en Asia, que la que puede suponer en México, ok, entonces, viene fuerte, este, y, ¿falta regulación? Sí, pero, por lo menos, ya tenemos el primer avance que es la ley Fintech, ok, ¿este tipo de empresas pagan impuestos? Claro que pagan impuestos, todas las empresas pagan impuestos, eh, en México, las Fintech son Sofom, ENR, o Sofom, depende del giro, no te pudiera decir, hay algunas, si no, prestan dinero, no tienen por qué ser Sofom, a lo mejor pueden ser una, SADCB también, ¿no? Una, este, Sofipo, como quieras, Juan, ¿consideras que va a desaparecer un porcentaje importante de la fuerza laboral en los bancos tradicionales? Considero que hay muchas cosas que se pueden automatizar, ok, eh, yo creo que sí, vamos a hablar de algo, ¿no? Vamos a hablar de servicio al cliente, nosotros estuvimos involucrados en una, en, cuando yo trabajaba en, en Fidor, y lanzamos un, un producto que, este, que se llama Chatbot, ¿no? Que ya muchos lo conocen, y claramente reduce la cantidad de gente que tienes que tener en servicio al cliente, a lo mejor son preguntas eh, muy sencillas, y entonces se pueden resolver a través de inteligencia artificial, eso es por decir algo, pero podemos ver todo el tema de, si nos vamos a los, a trading, ok, pues hay herramientas que procesan mucho más rápido la información que un trader el día de hoy, y se pueden meter algoritmos, ok, entonces, sí, se va a reducir en unas partes, pero se va a incrementar en otras, ok, la ventaja es que si ustedes están buscando trabajo y, y piensan enfocarse en finanzas, siempre traer un background o un, 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 cierta experiencia con la tecnología van a tener una ventaja contra la gente que, este, está compitiendo contra ustedes. ¿Qué precauciones deberíamos de tener al entrar a fintechs que apenas están surgiendo como lo son en México? Pues hay que, eh, hay que tener cuidado, ¿no? Hay que ver que están registradas, hay que, eh, pedir información, eh, hay que ver que cumplan con la ley, hay que ver que no sean empresas fantasmas, hay que ver, eh, las, eh, todas estas empresas que cumplen con la ley fintech deben de estar, deben de tener una aprobación, ¿ok? Por la CNBB, entonces hay que revisar bien, eh, eso. ¿Cuál es tu opinión que la aparición del COVID y el periodo de cuarentena al mismo tiempo impulsen el avance de desarrollo y la aplicación de nuevas tecnologías financieras a aumentar el riesgo por parte de los inversionistas? ¿Parecer fintech la ley marca que la sociedad debe ser una sociedad anónima? Ahí está la respuesta pero hay fintechs, por ejemplo, que prestan dinero que pudieran estar dadas de alta como SOFOM, pero entonces es fintech, pero no está regulada por la ley fintech, está regulada por otra regulación, ¿ok? Al ser SOFOM, la ley fintech regula como dices tú a las sociedades anónimas, pero no todas las fintechs están reguladas por la ley fintech. Fintech puede ser también un banco que ofrezca servicios como decimos fintech, financial technology, ¿ok? la aparición del COVID y el periodo de cuarentena al mismo tiempo impulsan el avance de desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías financieras que aumenta la aversión al riesgo por parte de los inversionistas. Pues yo creo que sí, es un factor, ¿no? Pero, además del factor, hay una falta de inclusión financiera enorme en mi país. No sé cuál es el nivel de bancarización, pero es muy bajo, ¿ok? Y vemos cuántos teléfonos hay en México. Entonces, es cosa de tiempo. Y como vimos, Newbank, nada más en Brasil, todos los bancos, Revol, Monzo, N26, enfocándose en Europa, en países muy desarrollados y olvidándose un poco de Latinoamérica, llegan empresas como Newbank, llegan empresas como también Rappi, Rappi está entrando también a Fintech, ¿ok? Pagos, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es cuestión de tiempo, nada más. ¿Qué papel juegan los bancos centrales en temas de Fintech, es decir, en medidas de regulación, etcétera, aplican ese tipo de bancos? Cuando se dan de alta un banco, si es un Challenger Bank, necesita una licencia bancaria, es decir, ellos están captando. Entonces, estos bancos digitales necesitan cumplir con las mismas regulaciones que cumple cualquier otro banco, ¿ok? Entonces, el Banco de México, el Banco Central, la CNBB, también regula a estos bancos. Si es un Neobank, si es un Neobank, quiere decir que ellos no captan, ¿ok? Esos caen sobre la ley Fintech. ¿No? Juan, es un alivio que mencionas que Fintech llegó para quedarse. Soy broker de una, me preocupa un poco las limitantes para fondear los sectores con riesgo, son los que más lo necesitan y una Fintech puede ser más API. Claro que llegó para quedarse, es, este, hay algunas que por temas de COVID y por temas de liquidez no van a llegar, pero hay, hay una palabra que me gusta que dice winner takes all, que es el que, el que gana, se lleva todo, no creo que sea el caso en específico, pero vamos a poner un ejemplo, Facebook, como red social, es el que se quedó con todo, ¿no? Google, como buscador, prácticamente se quedó con todo. va a haber una diversidad como la hay en la banca, pero solo aquellos que fueran, digamos, exitosos y lleguen a tener un, pues, un nivel de usuarios ya grande, se van a quedar, claro que sí. en un 40% la semana pasada y hoy tanto un banco de México como la SINAB emitieron las resoluciones aplicables para permitir a los adolescentes la apertura de cuentos bancarios, me parece excelente, ¿no? En un 40%, lo que mencionas, Alfredo, es la bancarización, pues imagínense el tamaño del mercado. Son márgenes más pequeños que los que puede dar otro mercado como un mercado más desarrollado, pero imagínense la cantidad, la oportunidad que existe el día de hoy y la necesidad y no solo es por hacer negocio, creo que las fintech tienen una obligación y la la regulación tiene la obligación también de de bancarizar a todas estas personas, los bancos tienen la obligación de hacerlo, es inmensa la oportunidad, no está peleado el negocio con el, con las cosas que se tienen que hacer en este país, ¿no? Nosotros en PipTrip pues estamos viendo la cantidad de nosotros no somos un banco, nosotros somos una plataforma de educación financiera, la cantidad de gente, la cantidad de falta de educación financiera, la cantidad de de desinformación, falta de transparencia, entonces tenemos que hacer nuestra chamba también, ¿no? Aclaro, no está peleado con un negocio, ¿no? Este, pero los motivos tienen que estar alineados a los beneficios que puedes estar otorgando, y hay que tener transparencia y hay que tener este, líderes que se preocupen por por el país, en los bancos, en la regulación, en el gobierno, ¿no? No es hacer, no se trata de hacer negocio nada más por por avaricia, ¿no? Se trata de hacer negocio siempre y cuando le estés dando algo a tus clientes. Así funciona, y así lo vemos. ¿Alguna otra pregunta antes de que cerremos? ¿Les sirvió el webinar? ¿Estuvo bien? ¿No estuvo bien? ¿Alta información? Muy bueno, bueno. Ahí vienen en Word. Gracias, Mario. Este webinar va a ser publicado en PipTrade y va a ser publicado en la Bolsa Mexicana de Valores. Lo podemos, lo puedes ver ahí, ahí vienen todas las citas, ¿ok? No es información de PipTrade. Pareció excelente la información, muchas gracias, Eric. Estaría bueno hablar de las FinTech dentro del Venture Capital a nivel mundial, claro que sí, podemos hablarlo un día, muy clara, buena información, muchas gracias, estimado, ¿dónde puedo revisar los webinars que has hecho? Me perdí de alguno y quiero verlos, todos están en PipTrade.com, ok, este, pipTrade.com, es gratis, pueden entrar, ahí está toda la información, grabamos todos los webinars, ya los publicamos, ahí tenemos muchos, mucha información, identificar las próximas unicornas, sí, hay, hay, hay varias, este, oportunidades, gracias, gracias Jimena, más del tema para poder entrar un fintech, claro que sí, con mucho gusto lo platicamos, gracias Juan, buen webinar, habrá que seguir con el tema, claro, hay que hacer, este, super bien, les agradezco mucho, agradezco mucho a todos los que están aquí, sé que son las 11 del día y algunos pudieran tener otras cosas que hacer, este, pero bueno, aquí estamos y estamos para ayudarlos, las figuras tres, claro que sí, podemos hablar de eso, CFI, vamos a poner en Twitter Academy links a cursos, certificaciones, maestrías, nada más, este, estamos ahí recopilando información, ok, donde pudiéramos recomendar cuáles son las que nosotros vemos para distintos perfiles, ok, 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 bueno, claro que sí, podemos, este, podemos platicar de eso, puedo traer a alguien que tenga una maestría de finanzas, un CFI y que tenga la MIP3, las tres, eh, pero bueno, este, espero que tengan un muy buen día, por favor, cuídense mucho, tengan mucho cuidado, eh, y, pues estamos en contacto, recuerden, mañana vamos a estar hablando con otro gran personaje de Fintech, eh, no sé si lo conocen, acá, pero es Gerardo Obregón, él es el director general de Prestadero, una empresa de crowdfunding, su webinar va a ser a las 11 de la mañana, también por este mismo, eh, por este mismo Zoom, y, eh, él también, él tiene mucha experiencia en Fintech en México, es una de las personas que ha, eh, estuvo en la parte de crear la regulación de la ley Fintech, entonces, él va a estar hablando de, de otras cosas, pero, si alguien conoce el tema de la ley Fintech, que es, que yo conozca, que pueda hablar, es, es él. Gracias a ustedes, nos vemos mañana, que tengan un buen día.